Los fenicios eran grandes navegantes y basaron su colonización en la fundación de asentamientos situados en lugares estratégicos a lo largo de la costa con los que comerciaban y en los que se abastecían y almacenaban mercancías. Entre Ebusus, actual Ibiza y Cádiz, a la que los fenicios llamaban Gádir, la Punta de Gavilanes en Mazarrón suponía un estratégico punto de enlace y suministro. Durante los siglos VII y VI a.C., en la Punta de Gavilanes operaba una pequeña fundición de plomo y plata. El material que llegaba desde los cotos mineros de la Sierra de Mazarrón era fundido en hornos para separar la plata del óxido de plomo. Los lingotes resultantes eran el principal objetivo de los intereses comerciales fenicios, que a cambio ofrecían telas, cerámica y productos manufacturados. En 1988, bajo las aguas de la playa de la isla, fueron descubiertas dos pequeñas embarcaciones cargadas de lingotes de óxido de plomo. Hundidas hace 2.700 años, una densa capa de arena y algas cubría uno de los barcos, protegiéndolo de la acción destructora de las olas y creando un espacio libre de formas de vida marina que hubieran destruido la madera del casco. De 8,10 metros de eslora y 2,25 de manga, el pecio conocido como Mazarrón II es una de las joyas de la arqueología subacuática, el barco completo más antiguo que se conserva bajo las aguas. Los lingotes que transportaba estaban depositados sobre una capa vegetal de abarrote, protegiendo un casco impermeabilizado con una capa de brea que le confiere el color negro característico de los barcos fenicios. Junto al barco se localizó el ancla, del denominado tipo de caña, cepo y uña, el ejemplar más antiguo conocido hasta la fecha. Una réplica de este barco, así como de otros materiales fenicios, se puede visitar en el Centro de Interpretación del Barco Fenicio de Mazarrón. La segunda embarcación, conocida como Mazarrón I y conservada parcialmente, se encuentra en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática en Cartagena, junto con abundante material cerámico procedente tanto del barco como del litoral. Aún hoy se ignoran los motivos por los que estos barcos se hundieron y son muchas las dudas acerca de su origen. No son lo suficientemente grandes como para recorrer el Mediterráneo, aunque sea mediante navegación de cabotaje. Algunas hipótesis sugieren que podría tratarse de embarcaciones que abastecían a barcos mercantes situados mar adentro, otras que eran barcos encargados de comunicar las islas con el litoral o entre sí. Lo que es seguro es que los secretos que aún guardan aportarán nuevos datos sobre la presencia fenicia en la costa de Mazarrón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!